El mundial de ajedrez tiene un claro dominante, Magnus Carlsen. A estas alturas está ya todo el pescado vendido, ya... Nunca se sabe, profesor, que Anand quizás remonte. Sí, bueno, yo creo que salvo que Anand remonte, el match se lo va a dejar a Carlsen. Ese chiste ya lo hizo, profesor, no lo podemos repetir tanto. Y las partidas se están repitiendo, siempre misma apertura y todo... Bueno, esperemos que haya más emoción. Vamos a ver el vídeo de hoy. Bienvenidos. Profesor, no me gusta nada que haya traído una pipa. Fumar es un hábito muy malo. Pero yo no estoy fumando, he traído un pipa, pero no estoy haciendo nada. Pero ¿y para qué quiere entonces una pipa? Es un mal ejemplo. Es un jantre-consejo, para molestar al rival. La partida comentada. En la octava partida del match que disputan en Chennai, Carlsen y Anand por el Campeonato del Mundo, se han producido unas tablas en 33 jugadas que solo favorecen al aspirante noruego, Magnus Carlsen, que cada vez tiene más cerca el triunfo en este Mundial de Ajedrez. Vamos a ver la partida algo aburrida, que comenzaba con las jugadas E4-E5 y en donde se planteaba la apertura española que ya hemos visto en otras partidas de este match. Y Anand con negra juega la defensa berlinesa con caballo F6, ante lo cual presiona sobre el peón de E4. Magnus Carlsen no lo defiende directamente, sino que enroca, ya que el peón que fue capturado por Anand resulta fácilmente recuperable con la jugada Torre-E1 que elige el aspirante al título Mundial. Claro que las líneas más agudas y las luchas más intensas se producen tras la jugada D4, que ya se vio en alguna partida anterior. Pero Magnus Carlsen, sin muchas ganas de arriesgar, opta por la línea más sencilla, conjugando Torre-E1 con blanca, donde apenas va a obtener una simbólica ventaja, la posición a la que se va a llegar, como van a ver, es prácticamente igualada, pero en donde las blancas no van a correr ningún riesgo y no van a permitir en ningún momento que las negras se activen. Tras caballo D6 retirando el caballo y atacando el alfil de B5, las blancas recuperan el peón con caballo por E5. Hay que decir que aunque el alfil esté atacado, no puede ser capturado porque el blanco tiene importantes descubiertas. Tiene un jaque a la descubierta, es decir, moviendo el caballo no va a dar jaque con dicho caballo, sino que le abre paso a la torre de E1 para que dé jaque al rey de E8. Eso es un jaque a la descubierta en ajedrez, ese tema táctico recibe ese nombre. Y, por ejemplo, las blancas podrían hacer caballo por C6 jaque, no jaque con el caballo, sino con la torre. Ahora, cuando el negro se cubra del jaque, las blancas capturarían la dama, por lo tanto, obteniendo muchísima ventaja de material. Esa es la amenaza en esta posición por parte de las blancas, jugar caballo por C6. Luego, las negras deben de tomar medidas contra esa descubierta. Y, de hecho, así lo hace el actual campeón del mundo, Vichy Annan, que juega alfil E7, interponiendo el alfil en la acción que la torre podría ejercer contra el rey de E8. El alfil ahora sí está atacado, puesto que las negras amenazan caballo por B5, lo que justifica que Karsen retire el alfil. Podría ser interesante cambiar en C6, pero Magnus Karsen no quiere ceder la pareja de alfiles. A C4 no puede irse, a D3 se interpondría en el avance del peón de D2, que seguramente querrá avanzar pronto. Y si se sitúa en E2, molesta a la torre de E1, que ya no tendría una acción tan eficaz. Ese es el motivo por el que el alfil de B5 se retira hacia la casilla F1. Y en este momento, las negras cambian el caballo de E5, las blancas retoman, jugando torre por E5, y las negras pasan a realizar el enroque. Las blancas, lógicamente, quieren tener presencia central, y para ello avanzan su peón de dama dos pasos, abriéndole también la diagonal al alfil de C1, que pronto querrá ser desarrollado. Las negras ahora juegan alfil F6, activando un poco la situación de su alfil, y creando la amenaza sobre la torre de E5, que no tarda en retirarse, hacia una posición más segura, manteniéndose, eso sí, en la columna abierta. Las negras disputan dicha columna con la jugada torre 8. Las columnas abiertas, aquellas en las que no hay peones, son las columnas donde las torres pueden obtener toda su actividad, y ese es el motivo por el que siempre en ajedrez se suelen ver luchas con las piezas mayores, con las torres y con la dama, pero principalmente con las torres como protagonista, por dichas columnas. Magnus Carlsen, siguiendo esa idea de no arriesgar nada, realiza una jugada sólida en el centro, con C3, manteniendo bien protegido el peón de D4, que está protegido por la dama también, pero ante un cambio torre por E1, la dama tendría que capturar N1 y dejaría de proteger dicho peón, con lo cual C3 sirve para evitar cualquier problema sobre el peón de D4. Como vemos, el negro cambia, torre por E1, y dama por E1. Y ahora las negras, para continuar con su desarrollo, completar su desarrollo de piezas menores, deben de pensar en qué va a ocurrir con el alfil de C8. Podríamos pensar en alguna posibilidad de usar un desarrollo del tipo fianchetto, pero eso no serviría para la lucha central, no aportaría tanto para la lucha central, y por eso el negro quiere avanzar su peón, para tener presencia central con los peones, y al mismo tiempo abrirle la diagonal al alfil. Ese es el sentido que tiene la jugada caballo E8. Es una retirada del caballo, pero en realidad el negro está pensando en avanzar el peón de D7 a D5, tal y como ocurre una vez que las blancas continúan con el desarrollo de su alfil, que lo sitúan en F4, y como decimos, las negras avanzan su peón hasta D5. Ahora las negras pueden tener la idea de desarrollar este alfil. Seguramente alfil F5 sería una buena idea en la próxima jugada de las negras, y es por eso que Magnus Carlsen, dispuesto a evitar cualquier tipo de actividad de las piezas negras, prefiere situar ahora su alfil en D3, apuntando hacia el enroque enemigo, y evitando ese desarrollo bastante activo del alfil de C8. Lo que obliga a las negras, si quieren acabar situando un alfil en F5, a jugar con G6, inicio de una maniobra que tratará de situar el caballo con mejores perspectivas. Seguramente situar el caballo en G7, y proponer luego el cambio de alfiles, es la idea de las negras, aunque una idea que, como vamos a ver, solo podrá llegar a posiciones muy igualadas. El blanco, lógicamente, completa su desarrollo de piezas menores con caballo de E2, a lo que sigue la maniobra que explicábamos anteriormente, caballo G7 de las negras. Las blancas ahora dispuestas a luchar y a intentar ganar la columna abierta, juegan D2, dejando la casilla E1 para que la torre acabe ocupándola. De nuevo, podemos hablar de la importancia de la columna abierta. Tras C6 de las negras, las blancas juegan torre E1, tal y como comentábamos, y las negras completan esa maniobra caballo E8, caballo G7, con el desarrollo de su alfil AF5. Y claro, Magnus Carlsen, que no quería arriesgar nada en esta partida, se conforma con realizar cambios de pieza, manteniendo una igualdad total en la partida, quizá con la simbólica ventaja de tener de momento controlada la columna abierta, aunque vamos a ver que el negro no va a tener muchos problemas para disputarla. Después del cambio de alfiles, las blancas mejoran ahora la situación de su caballo, llevándolo a F3, buscando sin duda la casilla E5. El caballo vuelve ahora a G7, buscando tener controlada la casilla E8, para usarla con sus piezas mayores a la hora de, como comentábamos, disputar la columna abierta. Las blancas buscan nuevos cambios, vemos como Magnus Carlsen quiere cambiar todas las piezas, está dispuesto a cambiar todas las piezas, y a llegar a un final de peones prácticamente simétrico. Vemos que esa simetría de los peones, las blancas cuatro peones en el flanco de dama, las negras cuatro peones en el flanco de dama también, totalmente simétrico, y tres contra tres en el flanco de rey, no va a dar muchas posibilidades a ninguno de los dos bandos, para imponerse en un hipotético final de peones que se podría producir, y que de hecho llegó a producirse, como vamos a ver en la partida. De momento, las blancas han jugado alfil E5, las negras juegan caballo E6, mejorando la posición de su caballo, y como decimos, Magnus Carlsen no tiene ningún problema en provocar nuevos cambios, ahora cambios de alfile, tras el cambio en F6, y ahora, con la ocupación de la casilla E5, el blanco continúa mejorando sus piezas. La torre negra se pone en juego, era la pieza que faltaba por ponerse en juego, y las negras la sitúan en la columna abierta, dispuesto a luchar en algún momento por dicha columna. El blanco crea ahora la amenaza sobre la dama de las negras, con caballo G4, que no tarda en retirarse a D8, lo que aprovecha el blanco para activar su dama con dama E5, y ahora sí, el negro debería de tener un poco de cuidado, quizás este es el único pequeño amago que ha habido en la partida, buscando cierta actividad por parte de las blancas, con dama E5, que plantea ya amenazas más serias como caballo H6, podemos comentar que hay una regla estratégica importante, y es que cuando en un sector del tablero, uno de los jugadores tiene sus peones todos situados en casillas de un color, como vemos ahora en el enroque de las negras, con los peones en casillas blancas, las casillas de color contrario, que hay alrededor de esos peones, las casillas negras en este caso, quedan debilitadas. La amenaza caballo H6, obligando al rey a huir hacia F8, con la posterior entrada contra el rey en H8 de la dama, que después podría o seguir creando amenazas contra el rey, o capturar en H7, por supuesto es una amenaza muy seria que el negro debe de parar en este momento. Es decir, las blancas juegan por las casillas débiles que en esta posición son las negras. Si hubiera un alfil en G7, en una situación que en hacedrez se llama fiancheto, un desarrollo tipo fiancheto, esas casillas negras estarían ahora algo más protegidas, pero de momento no lo están. Y como hay problemas en las casillas negras, tras dama H5, Anand juega caballo G7, de manera que ya caballo H6, pues se encontraría, por ejemplo, con rey F8, y la dama ya no podría entrar a H8, como en la variante que hemos mostrado anteriormente. Así que caballo G7, de hecho, el caballo se retira, y la torre amenaza la dama, lo que ha permitido una pequeña combinación, una secuencia forzada, en la que el blanco va a forzar un final de peones totalmente igualado, que llevará a las tablas. Ha implicado un sacrificio de dama primero, con dama por E8, y tras caballo por E8, vamos a ver cómo el blanco juega torre por E8 ahora, tras este sacrificio, por supuesto, el caballo va a venir a F6, y el blanco va a recuperar el material entregado, y como decimos, después del rey F8, y las capturas en E8, se llega a un final totalmente igualado, apenas se han seguido algunas jugadas después, como F4, F5, el rey blanco se activa por F2, el negro juega B5, ambos bandos ya, se nota que se conforman con el empate, son tablas bastante claras, en esta posición, después de H3, H6, H4, se han firmado las tablas, en este empate, que solamente sirve, para que Magnus Karsen, se acerque un poquito más, a ese título mundial, a ese título de campeón del mundo, que cada vez, tiene más cerca, en la siguiente partida, Anand con piezas blancas, tendrá que darlo todo, veremos con qué nos sorprende, en esa próxima partida, el actual campeón del mundo, vamos a presentar a Inés, que nos dejó grabado, un juego de magia, estupendo, para todos los espectadores, que hace profesor, yo también estoy, puedo mover ficha, con el poder de mi mente, fíjate que bueno, poder de la mente, Kandemar, veamos mejor, la magia de Inés, que azul. Bueno, buenas tardes, Don José Antonio Garzón, Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a ti, Luis. Me va a permitir que lo presente José Antonio Garzón, periodista, autor e investigador en el campo de la historia del ajedrez. En sus trabajos ha acreditado y datado el origen del ajedrez moderno en el siglo XV, en Valencia, situándolo en el poema Scash de Amor, escrito en valenciano. Y hoy tenemos la suerte, muchísimas gracias por habernos atendido, de que nos cuente un poquito esas investigaciones, que además han dado como fruto algunos trabajos que tiene publicado, sobre el origen del ajedrez moderno. ¿Nos podría contar a grandes rasgos en qué han consistido sus investigaciones? Sí, vamos a intentar ser sintéticos, Luis. Bueno, yo llevo 20 años investigando la historia del ajedrez y el núcleo de mi investigación se ha sintetizado en intentar aclarar el pasaje más importante del ajedrez moderno, como es la creación de la reina y de las nuevas reglas. Yo siempre digo lo mismo, cuando se tenían los investigadores independientes y prestigiosos, a lo mejor no se tenían los documentos. Hoy está aceptado, por la vanguardia de los estudiosos contemporáneos, que el primer documento, con las nuevas reglas, es el poema Valenciano Scash de Amor, que, como has comentado, es un texto alegórico, obra de Penoyas, Viñoles y Castellín. En mi trabajo lo que hicimos, aparte de estudiar minuciosamente el manuscrito, sobre todo asumimos la carga de la prueba. Es decir, descartamos que existe un documento anterior en Italia, en Francia o en otros sitios de Europa. Y también contribuimos a una adaptación que hoy tiene consenso entre los especialistas, que el poema fue elaborado en torno a 1475 en Valencia. Por ejemplo, en un reciente trabajo, en el nuevo ensayo de biografía español del ajedrez, hemos ahondado en esa adaptación, encontrando un documento gemelo, que en este caso sí que tiene una adaptación, precisamente en 1465. Y también hemos aportado una prueba que creo que aquí está por completo la cuestión, porque a veces, por ejemplo, se ha sugerido que, al ser un texto sin fecha, que la fecha extremo sería la muerte del primero de los autores. Bueno, pues hemos acreditado que uno de los autores, Bernard Penoyar, ha muerto a la altura de 1490. Es decir, que en esa fecha ya tenemos, como incluso utilizando ese argumento que, insisto, a mí no me parece convincente, tenemos que el poema, en todo caso, tuvo que elaborarse con anterioridad a esa fecha. Pero todo el contexto del manuscrito, la filigrana que yo mismo detecté e investigué, el manuscrito tiene una filigrana, es una marca de agua, que se ha utilizado en Valencia en el periodo de 1474-1478. Y también hay varias referencias en el poema, a hechos históricos de la monarquía española. Las otras colaboraciones de los tres poetas, por ejemplo, hay dos colaboraciones más, de Penoyar, Piñol y Castelvín, y las dos son de esa misma época. Una de ellas incluso está datada, que es la colaboración en la obra La Históricos en Honor de la Virgen María, que es el primer libro impreso en Valencia, el primer libro literario impreso en España, elaborado en 1474. ¿Y la figura de Frances Vicent? Sí, este es un tema muy importante, porque en España, y en concreto en Valencia, tenemos el primer documento, digamos el origen del ajedrez moderno, porque esto también es muy importante. Los poetas indican que la nueva forma de jugar es suya, hablan de nuestro estilo, nuestra escuela, nuestra ley. O sea, ellos, y además lo dicen al indicar por primera vez el movimiento de la reina, porque dice que nuestro juego quiere engalanarse con un estilo nuevo y sorprendente, para pasar a describir el movimiento de la reina. Bueno, junto a lo que sería el origen, tenemos la difusión, que no es menos importante. Es decir, con la ayuda de un aliado de excepción, como era la imprenta, 20 años después, en Valencia, se da la primera obra, el libro del Jogs, a partir del Scars, en nombre de 100, sabemos que era una colección de 100 problemas de ajedrez, y el autor es Frances Vicent, natural de ese gorde, pero que sabemos que en esos años vive en Valencia. Y este fue el libro que realmente produjo la gran revolución del ajedrez, porque fue extendida a través, insisto, de un aliado excepcional como era la imprenta. La certeza de que, porque seguramente esto luego me imagino que me lo preguntarás, tenemos la certeza del contenido del libro, ya no por los trabajos que, desde luego, son encomiables, de Yuri Avela de los años 80, posteriormente de Ricardo Calvo, yo mismo he consagrado varios libros al tema, sino porque, felizmente, en esa investigación que realizamos en 2005, pudimos encontrar el contenido del libro en un manuscrito italiano, fechado en 1502, con la reacción original en valenciano. La sorpresa, en mayúscula, al comprobar que el texto, por ejemplo, del libro de Lucena es idéntico a la reacción en valenciano, con el uso de estructuras gramaticales que incluso tienen más sentido en el valenciano del siglo XV. Por ejemplo, hay un momento que, en muchos problemas, se dice en castellano, más si queréis que se dé el mate, y vemos en la reacción en valenciano, que, insisto, se ha preservado en el manuscrito de Cesena, más si volei que se done el omat, es decir, la misma estructura gramatical. Lo digo porque esto es importante, porque, por suerte, el contenido del libro está a salvo, porque no tenemos, hoy en día, ningún ejemplar de la obra completo. ¿Y qué ha pasado con esa obra? ¿Cuántos ejemplares pueden existir y dónde se pueden encontrar? Porque sabemos que esa es parte de la investigación que usted ha realizado. Vamos a ver, una vez se ha valorado, por decirlo así, el contenido del libro, lo importante también es intentar encontrar, si puede aportar unos dos días, un ejemplar de la obra. En mi investigación, aparte de aportar pruebas de la existencia del libro en Italia, en el siglo XVI, incluso ahondamos en la búsqueda de un ejemplar que existía en Montserrat, en la avenida de Montserrat, perfectamente catalogado. Voy a hacer aquí un pequeño inciso, que es muy importante. Cuando el ejemplar está en Montserrat, por ejemplo, un viajero, José Vargas Ponce, va a Montserrat y destaca 11 libros, que para él son muy importantes, porque sabía que la biblioteca era muy famosa, y entre ellos destaca el libro de Vicente, confirmando que estaba, estamos hablando de 1799. Pero lo más sorprendente es que nos da un dato primoroso, porque se encuentra con la leyenda de la dama en los problemas. Y esto en el manuscrito de Vargas Ponce, porque su texto ha permanecido manuscrito, comenta el tema de Sein, que se encuentra con la intitulación de la dama en los problemas. Él entonces no sabe, incluso en los periodistas a veces no es fácil saberlo, que eso se refiere a que ese problema se juega con las reglas actuales, en oposición a otros problemas que tenía la leyenda del viejo, que era con las reglas actuales. Pero concretando lo que me pedías, nosotros ya en investigaciones anteriores, logramos encontrar que había habido una compra-venta de un ejemplar del libro de Vicente en Barcelona sobre 1930. En el último trabajo, en el nuevo ensayo de bibliografía español de ajedrez, que he preparado en colaboración con José Dalió y Miguel de las Cigas tras dos años de investigación, aportamos pruebas fehacientes de esa compra-venta, incluso dando un giro copernicano a la cuestión, porque nosotros pensábamos que el comprador, siendo un americano, era el famoso coleccionista de Cleveland, John G. White, nos hemos encontrado con que probablemente el comprador sea otra persona. En este caso, otro gran coleccionista que es Gustavo Adolfo Feinberg. En este caso, la pista se perdería en los años 50, pero tener la certidumbre de que existe un ejemplar es lo que nos impulsó, creo que tenías noticias del tema, Luis, la convocatoria de un premio internacional, en honor al insigne ajedrecista e historiador del siglo XIX, que fue el primero que preconectó la necesidad de la búsqueda de Vicente. Hemos, nada, todavía no hace un año, hemos convocado un premio que estará vigente hasta el 2015, donde se da bases en español, inglés y alemán, se da toda la información suficiente para el hallazgo del libro. Además, te puedo mostrar un poco el folleto para que se pueda ver, no sé si lo ves. Sí, ahora sí, 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 premio internacional von der Lassa para la búsqueda del libro. Seguramente estaría bien si nos diera alguna dirección, alguna página web, para que los que vean este vídeo puedan informarse mucho mejor sobre todo lo que nos está contando y sobre este premio en concreto. Por supuesto. Hay una página web de carácter enciclopédico que hemos preparado en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia, que se llama www.origenvalencianodelanjadrez.com, donde, aparte de aportar las pruebas del origen valenciano del aljadrez y también el reconocimiento internacional y la opinión de los expertos, esto es muy importante porque el lector puede encontrar ahí también la opinión de los especialistas de todo el mundo, hay un capítulo dedicado al tema del libro de Vicente y a su búsqueda y ahí vamos a encontrar tanto la convocatoria del premio como las bases en tres idiomas que se pueden descargar. Entonces, la página web es muy interesante que el aficionado la pueda consultar porque aparte es una muy bonita aproximación, entiendo yo, a lo que significó el cambio de reglas y el nacimiento de la GDM. Profesor, veo que trae usted el guión de hoy bien preparado. Efectivamente, bueno, no es el guión de hoy. Si no tenemos guión, no diga lo que no es. Aquí tengo todos los comentarios que ha dejado la gente en YouTube sobre el profesor Jandre Mor. ¡Qué guay! El profesor es súper gracioso, me va a resumir tío, piruleta, todo eso. ¿Piruleta? ¿Y de ti no dices nada? Sí, aquí tienes todo lo que ha dicho de ti. No nos gusta. ¡Váyase, señor Luisón! ¡Váyase! Me parece que esto está un poco manipulado. Que porque todos los comentarios no se han escrito Jandre Fan, ¡qué va, qué va, qué va! ¡Vamos a reírnos un poquito con el humor de Guadalupe! ¡Vamos a reírnos un poquito! Muy buenas, aquí el profesor Jandre Mor para dar un Jandre Consejo para que el ajedrez sea... ¡Chapo! Muchos entrenadores y ajedrecistas hablan de la importancia de mantener al rey seguro y a salvo haciendo el clásico enroque que todos, todos conocéis. Eso está bien, el enroque está guay. Pero además... ¡Asegura a tu rey! Pones ahí un poquito de... ¡¿Qué tal?! ¡Y otro poco por aquí! Y además un candado ahí puesto, ahí... ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Toma! A ver quién tiene ahora a peones a comerte el rey. Y ya, cuando te quieras comer... ¡Eh! 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 ¡Ha quedado seguro! ¡Eh! ¡Tirad este tablero! ¡Ya no sirve! ¡Profesor! ¡Viva yo! Pero no sé si sabe que hay alguien muy enfadado entre nuestros colaboradores. ¡No! ¡Que va! ¡Es que va todo muy bien! ¡Me han mandado dos regalos! ¡No! ¡No! ¡Sus consejos les parecen... realmente artimañas que no se deben usar! ¿No se trata el petardo este de Messier Luis Onet? ¡No es un petardo! ¡Y sí! ¡Se trata de Messier Luis Onet! ¡Va! ¿Tú por qué le di pal pelo un día pal coleta que lleva? ¡No! ¡Él da un toque de elegancia a este vídeo! ¡Y un toque de cómo no ganar! ¡De cómo ganar siempre! ¡Bueno! ¡Vamos a ver qué nos recomienda hoy y sobre qué nos habla Messier Luis Onet! ¡El petardo! ¡Yo soy de Sonet! ¡Sí! Messier Luis Onet está triste hoy porque estoy viendo estos vídeos y consejos de profesor Handemont son terribles ¡Tienes que ser educado! ¡No hagáis caso de Handemont el estramposo! ¡Tienes que ser persona educada y persona no tramposa! ¡Deporte limpio! ¡Ajéteres! ¡Y no molestes a tu rival! ¡No hagas ruiditos! ¡Mientras juegas silbando! ¡Mal! ¡Tampoco silbar más bajito! ¡No! ¡Tampoco hacer ruidos! ¡No comer pipas! ¡No chasquear dedos! ¡No hacer malabarrismos y floriduras con peón! ¡Por favor! ¡Sé correcto! ¡Y si comes bocadillo come que lo fuera! ¡No te lo comas! ¡En propio tablero! ¡En mesa! ¡Mientras caen trocitos de pan! ¡Y quizá un trocito de mortadela con aceitunas! ¡Por favor! ¡Hay sitios para comer y sitios para jugar! ¡Sé respetuoso! ¡Apréndete! Monsieur Luis Onet ¡Chuchu! Profesor me está llenando el tablero de ajedrez de pompitas de jabón Bueno, pues así aprovechas el jabón y limpias un poco que está la casa este a verla ¡Madre mía! Bueno, mientras paso un pañito al tablero vamos a ver las tomas falsas ¡Dentro vídeo! Es súper surrealista, vamos Bueno, para surrealistas nuestra entrevista surrealista en el vídeo de ayer nos acompañaba en la presentación el profesor Andremor ¿Y va a volver el profesor Andremor? Seguramente en nuestro siguiente vídeo ¡Bien! Ahí pinta y 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 pinta a la caba y pinta aquí aquí por favor silencio total es el único lugar donde hace falta silencio total si alguien se le llegó a hablar hay que repetirlo entonces la idea está quieto totalmente si podés quedamos La postura del bar sobreviendo es genial que se vea alguno así, ¿sabes? Que sea, que no sea, porque todo el mundo así quiere, pero te da muy bien, ¿vale? Pues venga. Lo vais a hacer muy bien. Venga, Patricia, estás bien. Muy bien, sí, sí, estaba viendo a ver. Un, dos, tres, silencio. Vale, vale, vale. Luisón, ¿dónde está el profesor Handelmo? ¡Handelmo! He visto todos tus vídeos y no sé dónde está. No, otra, no. Hoy tenemos la suerte de contar con la presencia y la ayuda. Vale, sí. Bienvenido, Han. Bienvenido. Tengo aquí la pequeña reina. Ella dice, ella dice, sí, 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 sí. Vale, vale, vale. 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 Eh, Luis. Creo que tenemos que hacer otra vez, vale. ¿Qué brisa hay? Si está el tiempo parado. Pero si solo dura tres segundos. Tres segundos, corre. Tres segundos, corre. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Oye, Luisón, yo me lo estoy pasando muy bien. Y el bocadillo de todo los días está rico. Pero cuanto quiero allá del Mundial, porque yo tengo familia, tengo los Jandré Morris, clases. No se sabe todavía cuánto queda. Puede quedar muy poco. Quizá estemos en el final del matrimonio. Pero quizá queden todavía unas cuantas partidas. Lo descubriremos muy pronto. Hasta mañana. Adiós, amigos.